Con más de 190 páginas de actividades, llega el libro de actividades para niños, indescriptible de Louis Giglio. Indescriptible combina verdades bíblicas con hechos científicos y divertidos experimentos que llevan la exploración de las maravillas de la creación de Dios a un nivel completamente nuevo. Cada página es una oportunidad para que los niños interactúen con la palabra de Dios y aprendan sobre los maravillosos datos científicos incluidos. Los niños aprenderán muchas cosas, desde asteroides hasta cómo decir la hora mediante el sol. Conocerán sobre las nubes en el cielo hasta los grandes ríos del mundo, desde las hormigas hasta los dinosaurios. Aprenderán sobre nuestros huesos y rostros, sobre nuestras emociones y nuestros sentidos. El libro de actividades para niños, indescriptible, ayudará a tu pequeño explorador a descubrir que si está mirando la creación de Dios a través de un telescopio o un microscopio, encontrará a Jesús donde quiera que mire. Libro de actividades para niños, indescriptible, ya disponible.